Sí, así es, hoy inició la encuesta del DGV de Roy, de posicionamientos partidistas, políticos, de los aspirantes, de los esquemátricos, de los problemas legales con el proyecto, todos los que hay que impongarles a nosotros. Sí, hoy inicia y tendremos resultados, aproximadamente en 15 días, 20 días. Al final de tenemos, sabremos el posicionamiento de quienes hasta ahorita, estamos tratando de ser teniendo sobre el servicio de acuerdo. Dependiendo del nivel de posicionamiento de cada uno de los que aspiran, si alguien queda con el 50, 40% de aceptación, se va a dar la encuesta, y el segundo lugar queda con el 10, con el 5, y el tercer y cuarto lugar quedan con el 5, con el 1, pues ya decidirá lo que quede muy abajo. Si insiste en aforrarse a una candidatura a nivel ciudadano, no digo las incertidas, a lo mejor del conocimiento, porque posicionarse ahorita es muy difícil, sobre todo que la ley es muy clara en el aspecto de poder hacer que hay campañas anticipadas, y eso es castigado, se genera una novedad en la elección. Entonces, ya de tener, ah, igual, si los cuatro compañeros salen tablas en cuestión de concentración y de posicionamiento ciudadano, en la segunda etapa que es el Focus Group, y la encuesta hacia la militancia panista, pero todo está, o casi todo el rindado va a recaer, principalmente la encuesta ciudadana, de que te diga, no hay que decir eso, no va a determinar el siguiente paso de la acción nacional, dependiendo del posicionamiento de los candidatos. El líder panista fue claro en señalar que si, aún después de la consulta a la población abierta, algunos de los aspirantes mantienen su posición de buscar la nominación oficial, será una decisión propia que en su momento será analizada por los miembros del COVID. ¡Fuera reportero!